bien efectiva esa plomada miren ahí esta mira es el mas grande la verdad que he capturado en esta especie de pez vieja miren los dientones ahí esta el pescador de la baja le pegó un jalón bien hermoso bien chulo en todo el día no había sentido un jalón igual la verdad no se de que tamaño sea pero llegó bravo bravo este pez vamos a ver ya subió ya subió pero no podemos ver el tamaño todavía hasta que se orilla aquí a ver no de verdad no se no se que sea pero le pegó algo bien el jalón mira 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 para allá para allá mira por ahí mira por ahí mira para allá hay 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 ola más que brinque, una ola más que brinque, ahí está bien agarrada esa ola va a ser la buena ay Dios bendito ahí viene, ahí viene, ahí viene ya una, dos, tres ahí está, ya la puedo cantar, ya la puedo cantar Dios mío Dios mío, gracias Dios Padre la esperanza la esperanza no se pierde, nunca se pierde mi señor nunca, sabe Dios Padre usted que, miren nos gusta la pesca y aquí estamos mi señor, gracias gracias mi señor, ahí va para arriba ahí va Dios mío, este es mi trofeo en pez vieja este es mi trofeo en pez vieja, nunca nunca se me había pegado una tal el compadre estaba de testigo el compadre estaba de testigo que llegó y me dobló la caída y una de las bombas está grandísimo y se venía, se venía por esta buena captura hombre y ahí está la plomada que no falla bien efectiva esa plomada miren ahí está gracias Dios Padre grandísimo de felicidad un buen pez vieja cuántos kilos cuántos kilos de cálculas le calculo pues la verdad no soy bueno para tantearle pero no sé 5 arriba no, arriba de 5 fácil no, fácil arriba de 5 yo le calculo unos 6 y cacho tal vez más o menos 6 y cacho este si nos lo vamos a llevar enterito para llevarlo a la báscula para ver porque es mi es el más grande la verdad que he capturado en esta especie de pez vieja miren los dientones ahí está y el anzuelito nomás para que vean mis amigos seguimos seguimos pues no es promoción pero si recomendando los anzuelos no importa si son chiquitos o grandes pero que sean reforzados miren chiquitito el anzuelo chiquitito miren ahí está comparado con este con este animalito está pequeñito pero miren recomendados los anzuelos reforzados para este tipo de pesca miren ay chulada miren gracias a dios padre por esta buena captura que será un excelente platillo para la familia porque se va a compartir esto con la familia gracias señor gracias pues ahí estamos con el copita lazaro mi carajo pescador de la baja ya está ya está ven y el copito aquí es la de la de ahí está ahí también justo aquí en el charco justo aquí en el charco se va a acomodar para soltarla ahí está miren ay dios bendito por esa enorme captura eh carnalito mira es carnalito está del tamaño del charco mira el tamaño del charco ni cabe ahí casi está grandísimo gracias carnalito gracias gracias carnal la cola de sirena ya algo bien algo bien carnalito mira a su mecha con suavidad mamacita dijo el copito tortuga saludo para el compa tortuga para el compa calo para don jaime toda la familia caballero ahí toda la raza de la 13 de la triqui una raza buena onda pescadores en su mayoría muchos conocidos de pescadores ¿va carnal? no como no mira no manches carnalito grandísima carnalito su mecha chulada oye hoy venimos a romper récords es un animanoso un animanito bien grande y está grande carnalito vamos a seguirle carnal por allá por allá hay que tirarle carnalito ale y se menea se menea se menea se menea el pez vieja si esa es vieja carnal y cuando si les pasa aquí en la orilla cuando se levante la ola le recogen para que se levante el pescado porque si no mira ay pues está bueno que se levante que se levante la ola ahí 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 creo que va a ir para arriba ahí viene ahí viene viejita 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 mis amigos está buena está buena está buena hay que se levante con la ola mira 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 ahí viene ahí viene acá abajo la viejita miren ahí viene mira les encanta mi compadre la chulada viejona que se acaba de pegar bendito dios aquí en compañía el compita lazaro ahí estamos mi carnalito el pescador de la baja y el compadre ay el compadre yo también ya le digo compadre ahí están mis amigos en esta ocasión pues a punto ya de terminar el año de las últimas jornadas de pesca y en esta ocasión pues nos vinimos a este bonito lugar este bonito punto de pesca estamos tirándole con carnadita con camarón de carnada y pues ahí se logró un bonito ejemplar de pez vieja miren el tamaño algo bien pues vamos a seguir tirándole mis amigos para mantenerla fresquecísima esta captura está buenísima carnalito gracias a dios carnalito mira pues para mantenerla fresca vamos a meterla aquí a este charco a este charco para que se mantenga fresquecísima miren para que cuando se consuma pues podamos decir que del mar al paladar mis amigos miren ahorita vamos a proceder a quitarle el anzuelo vamos a quitarle el anzuelito de su boquita y pues vamos a soltarla pero como les digo acá en en esta charca en esta charquita que está de este lado para mantenerla fresquecísima fresquecísima miren ahí va algo característico del pez vieja es que su cuero su piel o como se puede decir es muy muy fuerte muy resistente es por eso que difícilmente se le suelta el anzuelo no significa que nunca se le va a soltar pero ahí está miren ya logramos cuidado con la vara ahora sí mi pez vieja vámonos para acá ahí está miren ahí va ahí la vamos a mantener pues bien viva miren bien fresca para que cuando la vayamos a consumir les repito podamos decir del mar al paladar miren pues ahí está mis amigos vamos a seguir tirándole primero Dios y ahorita se logran buenas capturas nuevamente pues aquí al parecer aquí el compadre también trae algo algo ay se le pegó una chopa una chopa negra aguas aguas ahí viene viene una mojarrona negra miren ahí está ahí está miren está pintando algo bien miren ahí está ahí está algo viene por las que siguen una mojarrona negra una chopa ánimo hay que tirarle más a darle a darle a darle que está bueno esto déle compita no 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 aquí no entran los pensamientos negativos déle mi compadre ahí va a salir ahí va a salir déle 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 compita aguas 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 aquí el compita la zona andaba ansioso por sacar una viejona y al parecer ya se le pegó si ahorita que sale brother ahorita va a salir la viejona tranquilo 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 ahí viene ay ay está buena que la ola la ayuda espérase 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 con la ayuda de la ola con la ayuda de la ola ahí viene otra ola ahí vaya ay ay algo bien compita lazaro algo bien miren 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 no acaba de amanecer cual mediodía eh con macarrones ahí ahí no algo bien échale compita échale ahí vámonos recio dale dale con calma con calma ahorita se desencueva carnal dale chance dale chance dale dale ya corrió ya corrió otra vez ya corrió otra vez se soltó se soltó dale carnalito dale carnalito dale 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 una viejita una viejita mi carnalito el pescador de la baja aquí la adrenalina a todo lo que da ahí está ahí está dale 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 carnal una viejita una viejita vamos ahorita 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 que 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 sube el agua que sube el agua que el agua te ayude carnal ahí está miren dale tranqui 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 ahí está ahorita 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 que venga una bolita por ahí para que te ayude dale carnaval ya está buenera carnalito no 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 ya pues mire con el primer jalón y atacas de una llegó vea que no la pensaba o si ahí va ahí va ahí va ir para arriba ahí va ir para arriba brother ahí va ahí va ahí va te ayuda ahí te ayuda vale tranqui tranqui si no si ahí despacio 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 está bien atorado dale carnaval dale despacio 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 un carnaval ahí está mis amigos ahí está una pequeñona se va a liberar dale mira Tatiana un pececito y está nadando este es el baile del pececito ahí está liberación de la mojarrita está chiquita que viva que viva que engorde ahí va ahí va no más era cosa de que las viejas lo encontraran a él porque él no las quería encontrar que si el anzuelo que si el lugar que si aquí no aquí aquí no es los volcanes que no sé aquí no se parece al faro decía ahí viene otra buena viejona ahí viene otra buena viejona miren ahí va ahí va saliendo la viejona está muy chiquita además de que la va a liberar no más se ríe no ya aguanta ya está bien buena esa pal pal ceviche el sashimi o pal caldo de viejona ahí hay ahí pégale mejor nada y se menea se menea se menea se menea se menea ahí ando como cantimblas pues no sé ahí sentí unos jaloncitos no sé de qué esperemos no perderlo pero ahí sentí unos pequeños jaloncitos vamos a ver de qué se trata venganse 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 con cuidado con cuidado miren aguantame 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 sueltele sueltele por favor sueltele yo aquí lo voy a jalar por favor quítale quítale el freno por favor ahí va 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 otra otra buena captura gracias a dios no va que se enredó espérame vamos a ver qué se puede hacer aquí a ver vamos a tomar la caña por aquí así vamos a ver vamos a destrabarle por aquí vamos a destrabarle por aquí porque se enredaron los hilos ahí está ya le hallé ya le hallé una pa'cá otra pa'cá vámonos Ricky vámonos Recio vengo espérame 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 paciencia dijo mi presi ahí está y ahora sí bendito dios carnalito mira mira aunque se va con el solecito algo bien algo bien una una buena especie de viejona y miren mira mira grabala carnalito la característica mira la característica que tiene este pez carnalito aparentemente mira así de soltarse pero lo que tiene este pez mis amigos es que su carne es muy muy resistente entonces pues miren diríamos ahí se sacude y se sacude y no se cae miren diríamos está a punto de soltarse pero es que la carne de los labios está súper resistente entonces por eso usamos esos anzuelitos chiquititos porque sabemos oye no le metas miren los dientones por eso es que le tenemos confianza a esos anzuelos aunque se miren muy pequeñitos muy sencillos por algo también se llaman anzuelos reforzados muy recomendados para este tipo de pesca no le hago promoción a ninguna marca pero muy recomendados anzuelos reforzados para pescar miren ahí está no digo que 100% seguro pero si tiene un gran porcentaje de efectividad de que tu captura la vas a lograr miren y se menea se menea se menea se menea en esta ocasión detrás de cámaras mi carnalito el pescador de la baja tendidos y sopas vámonos recio aquí a un lado el compita el compita el compita el compita presente ese compita eso el compita lazarito hoy te va a caer y allá al fondo el compadre vámonos recio pues ahí están mis amigos vamos a seguir con la pesca porque se está poniendo algo bien se menea se menea vámonos recio ahí está carnaval carnal caray hombre una chulada mira 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 se le pegó en mi carnal qué chulada la viuda mira algo bien la viuda está grandota carnaval está grandísima y acá una viejita también mira mi carnal ya se me prendió ya se prendió con una hermosa viejita ay 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 no más que la olita ahí a ver miren yo creo que esta si se merece un petroque pero de boca a boca digo esa no está bien tona va no ya se lo vi mi amigo pero nada más que esta es panacabarra que chulada mi hermano que esta panacabarra en vez de jalarla de una la dejé que se que agarrara sargazo ahí fríjoles 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 vamos a ver aguas aguas ahí está si se trabó por tardarme ya estaba aquí en la orilla brother está grandota irajó vamos a ver si podemos bajar un poquito para hacerle fuerza desde acá a ver vamos a ver vamos a ver ah no quiere no quiere no quiere no quiere no quiere no quiere jam earn to las no quiero no quiere es no quiere no quiere quitar todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video